Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y por supuesto acá estamos preocupados por su salud y su bienestar y por eso esta mañana vamos a hablar de la importancia del diagnóstico adecuado de las cardiopatías que representan en Nicaragua la principal causa de muertes y por supuesto inclusive en Centroamérica según la Organización Panamericana de la Salud hay 95 muertes por efectos o por causas de cardiopatías en cada 100.000 habitantes. Es una situación grave e importante sobre todo para tomarnos a tiempo las adecuadas atenciones médicas y para eso nos acompaña el doctor Ariel Arguello quien es cardiólogo y jefe de la clínica de hemodinamia del Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Bienvenido doctor. Muchas gracias Edgardo. Gracias a ustedes por la invitación y para venir a compartir con ustedes y la población de Nicaragua. Lo acabas de mencionar perfectamente. La enfermedad cardiovascular en Nicaragua a nivel mundial es la causa principal de mortalidad. Nosotros, las estadísticas nuestras, el 30%, o sea uno de cada tres nicaragüenses se mueren de enfermedades cardiovasculares y esto se debe a múltiples factores que son los factores de riesgo cardiovascular. Nuestra población vamos aumentando la expectativa de vida, pero sin embargo estamos teniendo más gente con sobrepeso, más gente con obesidad. Tenemos cuatro de cada diez nicaragüenses. Estamos pre hipertensos o hipertensos como tal. Aproximadamente entre el 8 y el 10% ya somos diabéticos. Estamos teniendo mayor elevación de colesterol. Todo esto tiene que ver también con una buena parte con la genética y otra buena parte con los hábitos de vida que estamos teniendo. Estamos haciendo menos ejercicios posiblemente que antes. Tenemos más flotas vehiculares mayores. Estamos teniendo dietas más ricas en grasa, más ricas en sal, que también son factores de riesgo que se toman en cuenta, como que van a tener repercusión en la enfermedad cardiovascular. También estamos fumando más según las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud a nivel de Centroamérica y el Caribe. Y esto evidentemente es una alerta roja para nuestra población en general que tenemos que tomar acción. Y eso que usted menciona es un primer paradigma que creo que hay que cuestionar en el sentido de que pareciera o existía en el escenario colectivo de que solo las personas mayores, de 40, 50 años, podrían sufrir un infarto u otra complicación relacionada con cardiopatía. Sin embargo, ahora es muy común lamentablemente encontrar personas muy jóvenes inclusive sufriendo infartos por eso. Las estadísticas de grupos etarios de edades va cambiando. Nos estamos enfrentando a estas complicaciones cardiovasculares a más temprana edad. Lo que ha de mencionar, gente incluso menor de 40 años, que era como la línea divisoria, antes de 40 y después de 40 años. Pero en la actualidad estamos teniendo jóvenes menos de 20 ya hipertensos, menos de 20 con obesidad importante. Entre los 20 y 30 ya con cardiopatía estructural, cambios estructurales y funcionales de su corazón, produjo la repercusión de todos estos factores de riesgo como tal. Y en eso radica la importancia de tratar de hacer intervenciones tempranas. Lo ideal es prevenir. Precisamente, sobre esa línea, si el abordaje fuese estrictamente preventivo, asintomático, sin ningún síntoma, ¿cómo sería? Versus si hay algún síntoma o hay alguna situación de riesgo que me pueda alarmar. ¿Cómo serían los dos caminos que habría en ese sentido? Normalmente, la medicina había venido enfrentándose a las complicaciones, a los puntos finales, a un derrame cerebral, a un infarto, a una arritmia, pero esto es la consecuencia de un largo camino previo antes de llegar ahí. Entonces, nosotros estamos tratando de evitar llegar a esas complicaciones, porque esta población, en esta población económicamente activa, y como son gente relativamente joven, posiblemente no termine en un hecho fatal, en una muerte, pero sí puede causar algún tipo de minusvalía que va a tener repercusiones en su vida, en la vida familiar, en la vida de la nación. Entonces, siempre hay que estar atento, hay que hacerse autoevaluaciones, controlar el peso, tratar de calcular el índice de marza corporal, que es la relación del peso por la TAE, revisarse la presión, ya después de los 30 años, de forma periódica, tratar de tener una dieta lo más sana posible, hacer ejercicio, lo recomendable es 30 minutos al día. Siempre lo ideal es tener contacto con su médico de cabecera, que sea el encargado de hacer la primera evaluación, alguien que tenga alguno de estos factores de riesgo, o que sospeche que tenga alguna molestia, dolor de cabeza, visión borrosa, malestar general, que pueden ser datos inespecíficos de alguien que esté iniciando con hipertensión arterial, falta de aire al caminar, puede ser algún dato inicial de una enfermedad cardiovascular importante que puede determinar una complicación seria para el paciente. Y sin duda alguna, el diagnóstico acertado y oportuno puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y en ese sentido, quisiéramos conocer, sobre todo desde la clínica de hemodinamia, ¿qué es lo que está disponible para las personas y cuál es el nivel técnico que está dispuesto para las personas? Siempre es importante una evaluación médica. Nosotros contamos con un staff médico en cardiología de amplia experiencia, gente muy bien preparada. El 80% de los diagnósticos te lo da la historia clínica, el conversar con el paciente de forma dirigida desde el punto de vista médico, nosotros contamos con una amplia gama de medios diagnósticos complementarios, desde un electrocardiograma que te da información importante, tamaño, forma, si hay compromiso en la coronaria o no, te hace sospechar si hay enfermedad valvular o no, tenemos ecocardiógrafos de primera línea a nivel nacional que te permiten evaluar la forma estructural y funcional del corazón, entonces eso permite hacer un diagnóstico lo más preciso. Tenemos pruebas de esfuerzo también, que es una de las formas que nos permite buscar enfermedad coronaria o efectiva, capacidad física, hipertensión arterial, si el paciente tiene arritmia. También tenemos angiotomografía coronaria para aquellos pacientes que tengamos sospecha de enfermedad coronaria obstructiva y no querramos ser muy invasivos al inicio, y eso nos permite ver la parte interior de las coronarias buscando si hay obstrucciones o no, o anomalías anatómicas que pueden ser congénitas en nuestros pacientes. Y en última instancia, si logramos hacer un diagnóstico preciso, contamos con una sala de hemodinámico de primer nivel donde nosotros hacemos los procedimientos invasivos que son los catetrismos, implantamos marcapasos, también implantamos dispositivos de alto voltaje que se llaman que son desfibriladores para aquellas personas que tienen arritmias ventriculares que son mortales. Entonces el desfibrilador lo que hace es hacer una descarga para evitar la muerte en estos pacientes, e incluso implantamos resincronizadores que son tecnología de primer mundo para aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardíaca avanzada y desarrollan insuficiencia cardíaca. La diferencia, de acuerdo a su experiencia y al abordaje desde el hospital, la diferencia entre un diagnóstico acertado, es decir, una intervención programada versus una de emergencia que a través de un proceso que lamentablemente dejamos todo a última hora o no nos atendemos, ¿qué complicaciones podría tener obviamente en el tratamiento y también la diferencia entre sobrevivir a un cuadro clínico de este tipo? Por ejemplo, la detección temprana de enfermedad coronaria, que es lo que te precede a los infartos, y el tratamiento en el infarto, hay dos cosas importantes. Uno es el pronóstico de mortalidad. Entonces vas a reducir, entre más temprano llegues, menos mortalidad vas a tener en el infarto agudo. Entonces aquellas personas que tienen falta de aire, dolor en el pecho, frialdad, sudoración, náuseas, que pueden ser equivalentes de angina de pecho, hay que buscar lo antes posible asistencia médica en alguna sala de emergencia para lograr hacer una intervención temprana. Y eso sí cambia el pronóstico de mortalidad y evidentemente va a cambiar el pronóstico a futuro de calidad de vida. Porque entre más temprano se intervenga, más músculo cardíaco vamos a salvar. Al realizar una angioplastía, que es abrir las coronarias que se obstruyen, un balón e implante de un estén, que es una malla metálica que evita que se vuelva a cerrar la coronaria. Entonces sí es radical y muy importante la diferencia entre hacer las cosas a tiempo y determinarlas de forma programada, que hacerlas en una urgencia como tal. Para el paciente las repercusiones son abismalmente diferentes. Claro. Bueno, doctor, ¿alguna recomendación final para toda nuestra audiencia, ya sea sin importar el grupo etario y de edad que tengamos específicamente, pero que usted quiera compartir a partir de su experiencia, sobre todo de una lógica más preventiva? Nosotros insistimos siempre en buscar como que nuestra población tome conciencia, tome conciencia de los factores de riesgo y hagamos nuestra auto-evaluación, que nos vaya a orientar si debemos ir o no a buscar ayuda médica. Y esto implica el peso, falta de actividad física, el tipo de alimentación que tenemos. Si nosotros observamos que eso tiene alguna repercusión en nuestro diario vivir, yo pienso que ahí debe buscar atención médica a lo inmediato. En nuestro hospital contamos, como ya te lo había mencionado, con amplio staff de mucha experiencia. Y tenemos prácticamente todos los medios diagnósticos complementarios para hacer diagnósticos precisos y adecuados para el bienestar de nuestros pacientes. Le queremos agradecer, doctor Ariel Arguello, cardiólogo, pero también jefe de la clínica de hemodinamia del Hospital Metropolitano Vivian Pélez. Le queremos agradecer muchísimo por compartir con nuestra audiencia esta importante información y recomendaciones, sobre todo para el cuidado de su salud. Y recuerden, nosotros queremos su bienestar y ojalá que usted pueda tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier complicación médica que, por supuesto, salve y resguarde su vida. Así que ahora vamos a pasar con Frida, quien nos tiene mucho más de la revista de Sol a Sol.